A veces me levo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque es de silencio y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir, solo es eso porque es tan difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huesas A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie Y hay veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo en sus momentos Porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, vuelvo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve